Casi cuatro años después de su último desfile y tras varias polémicas, Victoria's Secret desplegó el pasado miércoles en Nueva York una alfombra rosa en la que ángeles icónicas como Adriana Lima y una nueva generación de modelos celebraron su particular retorno a la pasarela. Victoria's Secret pareció resurgir de sus cenizas, lista para posar ante los focos y con una gran capacidad de convocatoria. Además de Lima, acudieron al Manhattan Center otras supermodelos que han desfilado en algún momento para la firma, como Naomi Campbell, Gigi Hadid, Candice Swannopo o Lily Aldridge. Además de aquellas que han protagonizado un cambio de imagen de la marca, como Valentina Sampaio, que es trans, Paloma Elceser, de talla grande, Juana Chasenhorst, indígena, y Wendy Harlow, que padece vitíligo en la piel. Entre las invitadas al desfile, que lucieron conjuntos lenceros, también hubo figuras del entretenimiento como la cantante Avril Lavigne, la actriz Priyanka Chubda, la tenista Naomi Osaka o la heredera e influencer Avigari. Lo que se ofrecía hoy en la alfombra rosa era un adelanto del documental de Torn, 23, anunciado hace unos meses como la guinda de la transformación y que busca explicar a millones de espectadores la nueva misión de Victoria's Secret, animar y defender a las mujeres, como indicó la firma en una nota. Gracias. 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 Gracias.